AVEX TREVIÑO AVEX TREVIÑO AVEX TREVIÑO también fue de las sorpresas, yo creo que nos tocaron, porque es un pelado que está muy desarrollado, ¿no? Súper desarrollado. Un concepto muy avanzado. La rola yo todavía me acuerdo, la del gorrón, ¿no? Sí, una letra súper divertida, súper pegajosa. No sé, yo me imaginaba, por ejemplo, el otro día a La Guayadita cantando, o sea, esas rolas se las hacen los que le de ellos, ¿sabes? Eso es lo que voy. Creo que va por ahí. El tema es que sí, como platicamos, está mucho más desarrollado, ¿no? O sea, no está mal, porque finalmente lo que decíamos, no estamos juzgando tampoco que esté muy producido. La convocatoria está abierta a que se pueda inscribir. Quien quiera. Lo que sí es que es otra forma, pero también es lo que platicamos ante lo del dúo, ¿no? O sea, con Due, este man trae el concepto, o sea, y él logró, ¿sabes? armarlo. Entonces Vaite lo presenta con las dos bailarinas. Sí. Con bailarinas mariachi bandas. Con el playback. Con el playback también. O sea, no pasa nada, pero... No, el vestuario, él llegó con su charla. Todo cuadraba, todo cuadraba. Y eso creo que... Pues sí es muy interesante. Yo creo que es un artista que... Ahora sí, te necesito muy interesante ahorita, porque si la das a los plebeyos, si comparas... Sí. Y eso es una opinión muy personal, no pudiera estarme equivocando terriblemente, pero yo siento que en el género, guapachoso, fumbiambero, el tan producido a veces es contraproducente. Claro, sí. Si a esta canción del gorrón me le bajas dos rayitas, y me le pones tantito tierrita, por decir, este, vamos a tirar... Discúlpenme la palabra, ¿no? Pero es una canción de madreada, de tirarle al amigo gorrón que lleva la carne asada y no pone palacheve. Sí, exacto. Pues... Si me la dices con un poquito más de tierra en las manos... Sí, exacto. Por lo que veo, y hablando de un género que no conozco, pero veo que muchos de los actos más exitosos históricamente traen esa como... un poquito más garra, un poquito más genuina. Sí, sí, sí. Acá se ve que Álvaro Xtreviño lo tiene armadísimo, y de pronto pudiera yo extrañar un poquillo de tierra. Sí, hasta sus redes sociales, todo lo tiene perfectamente controlado. Te das cuenta que es un proyecto súper pensado, súper armado, desde su vestuario hasta las bailarinas, hasta como llegó con mariachi. Para nosotros tres, literal. Para nosotros tres fue todo ese show que montó. Y para presentar una rola, o sea... Sí, para presentar una sola rola, se aventó toda esta producción. Entonces, sí, se ve que es alguien muy, muy clavado. Eso se lo admiro y se lo aplaudo mucho. Creo que, finalmente, es muy talentoso la composición. La composición es brutal, es un hit sototote. Y es más fácil ensuciar algo que está así de perfecto que producirlo. Entonces, yo creo que... ¿Qué tal que poner? Sí. ¿Vas a decir qué tal que poner? Claro. ¡Poder! Álvaro. ¡O ver! ¡P Por tu CC por Antarctica Films Argentina